La Universidad de Madrid Vamos a hacer más juntos en educación para que nuestros jóvenes tengan el conocimiento y los habilidades para lograr. Mi nombre es Nicolás Albartoni Albert Piñón Este es Juan Icarachulo Lorena Soy Rodrigo Estudiar en una universidad en Estados Unidos cambió mi vida. Bueno, la vida universitaria ya es bastante diferente. Los estudiantes, desde el punto de vista que ya conviven en la universidad, están todos ahí, se toma la universidad como una casa. Realmente, bueno, está cambiando mi vida porque estoy estudiando aquí por varias razones, pero una de ellas es la visión que se puede tener acá del resto del mundo y particularmente de América Latina. A veces creo que es muy importante para encantarnos a nosotros mismos saber mirarnos desde afuera. Yo estoy convencido de que el avance de las naciones también en gran parte es por el intercambio cultural de sus pobladores y de sus ciudadanos con otras culturas. Siento que crecí muchísimo y que pude a la vez aumentar mis perspectivas profesionales y personales. Uno aprende muchísimo y te cambia la vida porque uno abre la mente, aprende muchísimo en muchos aspectos, no solamente la parte educativa, mucho también la parte cultural. Llegar a esta universidad, entonces eso me ha servido mucho este intercambio, no solo educativo sino también cultural. Estudiar en una universidad de Estados Unidos cambió mi vida porque creo que Estados Unidos es un país en el que conviven muchísimas culturas y realmente me expuso a la diversidad que creo que a veces nos falta en Uruguay. Lo que puedo decir así como más me di cuenta hasta ahora que me cambió, que me ayudó es como, no sé, pensar las cosas como de forma más global. No sé, me parece ahora como que el mundo me parece más chico de lo que me parecía antes, como que está todo más conectado, como que es todo como una sola cosa. ¡Gracias! 26 24 25 25 25 16 25